No tenemos casos autóctonos, pero está a la vista que con el movimiento de personas que hay hoy en día, la facilidad que tenemos para viajar y la rapidez, eso es un tema que puede venir y tenemos que estar preparados. Hay gente que opina que la campaña no es tan necesaria en este momento, pero creemos que no, a raíz de que este bendito mosquito donde desoba, si tiene las condiciones adecuadas, los huevos pueden estar hasta un año. Entonces, por eso creemos que la campaña contra esta enfermedad tiene que ser permanente, porque esos huevos que quedan, el año que viene, cuando empieza el calor nuevamente, salen y son de este mosquito, que es el esencial para efectuar la transmisión del virus, porque el virus tiene predilección en este mosquito. Es la Elsa de Gypti. Exacto, exacto. Y lo reconocemos por sus características, si lo alcanzamos a ver bien y lo tenemos quietito, es un mosquito más oscuro que el que tuvimos toda la vida, que el habitual marrón nuestro, más pequeño, y la característica diferencial son las rayitas blancas que tienen en el lomo y en las patas. Así como tenemos un caso autóctono, no tenemos caso autóctono, pero este que tuvimos importado, se diagnosticó a tiempo, pero de no haberse hecho, los mosquitos los tenemos, nos falta que tengamos el virus en tiempo suficiente y la epidemia puede comenzar. No es, como decís vos, Maxi, para asustarnos, pero tiene una tasa de mortalidad baja, pero la tiene. Entonces, no queremos entrar en la historia con el primer caso de dengue fatal acá. Para eso prevenimos. Y hablando de prevención, ¿cuáles son las medidas más importantes que debe tomar la gente en este caso? Básicamente, vamos a seguir insistiendo con todos los recipientes o elementos que puedan contener agua. Sobre todo, más como hoy, que es un día que ha habido lluvia, prefieren el agua limpia, el agua estancada. Entonces, todo aquello que pueda contener residuos, líquidos, como decimos, agua en el exterior, debemos tener cuidado. De toda índole, botellas, macetas, neumáticos, todo aquello que pueda contener agua. ¿Qué pasa con una pileta, por ejemplo? ¿Con una pelopincha o una pileta de más grandes dimensiones que tienen productos químicos? ¿Esas piletas también son fuente de... pueden ser un foco para el dengue? Muy buena pregunta, Maxi. En el caso de las piletas, se prefiere que las mantengamos... Para los que las mantienen limpias todo el año, ahí no tiene tanta predilección el mosquito. Debemos prevenirnos, lo que llamamos prevención secundaria, es prevenirnos nosotros mismos. Entonces, hay varias cositas que debemos tener en cuenta. En los domicilios, con todo lo que es cortinas y tejidos mosquiteros. Y si tenemos que estar al aire libre, hay varios elementos a tener en cuenta. Si se puede, sobre todo los obreros que están muchas horas y a veces al aire libre, usar ropa en pantalón largo, en el caso de las piernas, y mangas largas en los brazos. Tiene que ser ropa clara. Evitar los perfumes, porque el mosquito huele más el perfume y ataca más. Los hábitos de alimentación de este mosquito son desde media mañana hasta mientras dura el sol. En el anochecer, descansa. Un tratamiento que se está implementando hace un tiempo y da bastante buenos resultados, sobre todo para los trabajadores. Rocían también la ropa con la cual vas a estar trabajando, con los aerosoles, que hay muchas marcas comerciales, antipolillas. Esos aerosoles antipolillas tienen permetrina, y esa permetrina se incorpora a las fibras, y resiste entre 3 y 4 lavados. Entonces, con que una vez al mes, mes y medio, le pongamos eso, es una protección extra. Y, si tenemos que estar varias horas al aire libre, el uso de los repelentes. ¿Todos son aptos para este tipo de mosquitos? ¿No hay un repelente en especial? No, no, no. La única recomendación que tiene que tener, por ahí mirar las etiquetas, una sustancia que se denomina con las siglas DEEP, DIT. Esa es la droga dietil toluamida, que es la que se demostró como más eficaz, como repelente. Básicamente, lo que podemos hacer de esa enfermedad es prevenirnos, ya que no existe vacuna, tratamiento específico tampoco, sino que cuando tenemos los casos graves, son todas las medidas de apoyo y de reanimación, pero no hay un tratamiento específico. ¡Gracias!